Ya estamos transitando agosto, se viene el Día del Niño y también esta celebración coincide con el aniversario del comedor Ilusiones que está cumpliendo 20 años. De eso vamos a estar hablando en nuestra entrevista, por eso ya estoy acompañada con Lorena Toledo que una vez más nos acompaña en este espacio. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno Lore, vamos a hablar un poquito de todo porque justamente coinciden dos grandes festejos en este mes pero en primer lugar sabiendo que están cumpliendo 20 años desde el comedor Ilusiones cuando se paran en este año 2019 y ven para atrás. ¿Qué ven? Son muchas las cosas que han pasado. Bueno, obviamente que 20 años desde lo personal y en el transcurso de muchas etapas de nuestra vida. Yo arranqué en el comedor Ilusiones siendo una adolescente cuando un grupo de jóvenes de acá de la universidad se hace presente en el barrio haciendo esta militancia barrial. Entonces, bueno, yo me sumo a ello con 16 años, hoy 20 años después estoy a cargo del comedor ya hace 10 y bueno, obviamente es un proceso en el que uno también fue madre, en un montón de cosas y desde el comedor obviamente avanza. Nosotros arrancamos dando la leche en una canchita de fútbol. Hoy por hoy tenemos nuestra sede propia, hecho con mucho esfuerzo y también innovando porque nosotros lo hicimos con botellas descartables. Es decir, han sido grandes procesos y de mucho trabajo y esfuerzo. Obviamente después de tanto tiempo nosotros seguimos siendo un espacio independiente en el que sí convivimos diferentes ideas políticas, religiosas, pero con un solo propósito que es el de ayudar a los niños. Entonces obviamente fueron muchos los procesos que se pasan desde el comedor. Y hoy por hoy, ¿cómo son las actividades? Porque empezó con la merienda, pero se han sumado múltiples propuestas, incluso talleres. Contanos un poco cómo es el día a día. Bien, ya nosotros también hace 5 años que tenemos el apoyo desde la universidad con lo que son las prácticas sociocomunitarias que hemos abierto en el comedor, lo que es un jardín maternal donde las chicas de la práctica de nivel inicial realizan una pasantía. Y entonces es decir que el comedor está funcionando en dos turnos, por la mañana lo que es el jardín maternal de 9 a 11, por la tarde nosotros trabajamos a partir de las 17 con lo que es la merienda de los niños y posterior a eso los chicos se quedan en algún taller. Taller que se hace de manera voluntaria, alguien que se ofrece, que dona una, dos horas y se pone, dedica su tiempo a esos chicos. En este momento lo que están teniendo es catequesis, bordado mexicano, reciclado, inglés y apoyo escolar. Después los chicos van también el fin de semana, en un momento el comedor, los chicos comían en el comedor debido obviamente a la crisis que se ha agravado muchísimo, lo que hacemos es mandar las viandas hacia las casas para que los chicos puedan así garantizarse los más pequeños o los padres también un almuerzo. Bueno, son muchas cosas que me mencionas y que me interesan preguntarte, pero en primer lugar mencionas lo del jardín de infantes. ¿Esto marcó un antes y un después en el barrio? ¿Es de gran ayuda para las familias? Sí, mira, nosotros, bueno, cuando nos ponemos en contacto con una profesora de acá de la universidad, Miriam Barlafa, ella me pregunta de qué manera podía trabajar o qué era lo necesario. Nosotros obviamente que vivimos y convivimos con la realidad del barrio, veíamos que había un grupo de niños, una edad en la que no se podía llegar, no se podía llegar desde el comedor más que con servirle la merienda. Entonces, bueno, ahí se empieza a trabajar en este proyecto y se le da forma hace cinco años atrás y enmarcamos dentro de lo que es la práctica. Obviamente para nosotros y para los padres y los niños es el primer acercamiento a lo que ellos tienen, a la educación. Entonces, cuando ya arrancan la salita de cuatro o cinco, van con una formación previa, una adaptación. Si bien las nociones son básicas, pero todo lo que es estimulación, psicomotricidad, las chicas le ponen mucha buena onda y mucha dedicación a esto. Y bueno, nosotros hemos tenido nenitos que ya están en primero o segundo grado y los padres te dicen lo bien que le hizo el comedor, lo bueno que es que ellos ya sepan escribir su nombre, que diferencien color. Es decir, un gran avance. Claro, exactamente. Y comentanos cuántos niños y adolescentes también están pasando por los espacios de este comedor durante este año 2019. Estamos trabajando con alrededor de 80 niños en lo que son las diferentes actividades que se realizan. Obviamente, bueno, el jardín maternal por ahí está muy enfocado a lo que son niños, eso solamente van a esa actividad, pero después el resto de la merienda y el almuerzo está destinado hasta en 14, 15 años que ellos van a participar de estas cuestiones. Nosotros hablamos de 80 niños, pero cuando se entrega la vianda, es decir, con CELECOMI, estamos hablando de 160 personas, calculámosle unas 40 familias a 4 personas por familia, que por ahí hay familias mucho más numerosas, obviamente. Claro, y cómo están haciendo para administrarse con los recursos económicos, con los alimentos que tienen todos los días para justamente brindarle la merienda a los niños. Sabemos que estamos atravesando una situación muy difícil en nuestro país y obviamente este comedor no es ajeno. No, obvio, la realidad social que se vive es muy triste y obviamente lo primero que repercute son en estas zonas marginales, ¿no es cierto? Sobre todo, bueno, desde lo que es el almuerzo, nosotros lo tenemos cubierto ya hace un tiempo con lo que es la gente de la municipalidad. Ellos se han hecho cargo de mandar la carne, la verdura. Si bien no nos envían lo que serían los insumos de fideo, arroz, nosotros después de tantos años hay gente que particular lleva todos los meses su donación, su colaboración. Ya hace dos o tres años que tenemos una persona que acerca las galletitas de todo el mes para lo que es la merienda del jardín. Entonces, hay gente que ya se ha hecho eco y son parte del comedor, si bien no están presentes todos los días con su colaboración y con su ayuda. Obviamente, por ahí nosotros decimos, es muy difícil manejarte en un espacio así trabajando cuando no tenés fondo. Vos no le podés cobrar a un chico un plato de comida y nosotros no podemos generar ingresos. A ver, podríamos tener socios, un montón de cuestiones que también dificultan al trabajo, a la manera. Nosotros todos somos voluntarios, hay gente que va por un tiempo, que no. Muchos estudiantes de la universidad que obviamente también por ahí van en el periodo de la universidad y después se van a sus pueblos. Entonces, se complica mucho mantener un régimen estricto por ahí de entrada de plata y el manejo. Por ahí siempre tratamos de que lo que se recibe en el comedor sea materia prima, decimos nosotros. Todo lo que sea insumo de mercadería, de limpieza, bueno, obviamente de artículos escolares. Los chicos también trabajan con eso, así que tratamos de enfocarnos en eso sobre todo. Qué bueno que la gente se pueda apropiar de este espacio, ¿no? No solamente las personas que asisten, sino los que quieren colaborar también. Y ahora están organizando festejos del Día del Niño y de aniversario, un cumpleaños y Día del Niño en una gran fiesta, ¿no? Tal cual. Nosotros, bueno, obviamente el festejo del Día del Niño es uno de los primeros que realiza el comedor. Pensando en que se arranca por allá enero, febrero, marzo, cuando los chicos de la universidad, que yo te contaba, van hacia el barrio. El primer evento que se realizó fue el Día del Niño. Entonces, obviamente, cumplir 20 años es un montón de cosas. Hemos invitado mucha gente que ha pasado por el comedor y que ha sido partícipe de estas primeras cosas. Nosotros decimos, arrancamos en ese día festejando y dando de comer locro. Imagínate que era darle comer a 300 personas, pasamos por las empanadas. Bueno, y ahora ya hace un par de años que destinamos a los Pancho por una cuestión de logística y un montón de cosas. Pero bueno, fueron mucha la gente que pasó, que también se la ha invitado a participar este día, aunque sea un ratito como para recordarlo, para darle un presente. Y obviamente ver que se sigue trabajando, por eso que ellos en algún momento apostaron. El festejo va a ser el día sábado 24. Va a arrancar a partir del mediodía. Los chicos tienen una recepción de almuerzo. Calculamos entre 200 y 300 chicos lo que es el almuerzo. Se va a dar panchos. Por la tarde, a partir de las 2 y media, 3 de la tarde, se destina el espacio físico que tenemos, que va a ser frente al comedor este año. Este año es tipo parque de diversiones, juegos carmen, en lo que los chicos van pasando y obtienen un obsequio para alrededor de las 17.30 servir el chocolate con facturas, bizcochuelos, la que la gente dona. Y cerrar, teóricamente, a las 18 con la entrega de un obsequio. Obviamente, todo esto depende de la colaboración de la gente. También este año y por primera vez hemos puesto en venta unos números que se va a hacer un sorteo el día 21. Hubo gente que ha donado varios obsequios. Entonces, estamos vendiendo 50 pesos el numerito para recaudar fondos para esto. Cálculas que nosotros esperamos recibir más de 450 niños ese día. Entonces, es muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Sí, no solamente que es ayudar, colaborar y ser solidario, sino es hacer feliz a un niño que la pasen lindo en su día, sobre todo. Pero, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar? ¿Se tiene que llegar al lugar? ¿Hay formas de comunicarse a través de las redes sociales, número de teléfono? Sí, pueden acercarse al comedor. Nosotros, como ya decía, estamos de 9 a 11 por la mañana y por la tarde de 17 a 20.30 alrededor. Los sábados de 9 de la mañana a 13.30. Si no, pueden buscarnos por la página del comedor de ilusiones, por la mía personal, Lore Toledo, en el Instagram, comedor de ilusiones. Bueno, y dejar un mensajito. Todo es bienvenido. Así sea, nosotros decimos, bueno, hay muchos grupos de amigos que dicen, no tenemos para colaborar, pero ese día queremos ir. Perfecto, siempre hacen falta manos para servir, para jugar con los chicos, para repartir las cosas. Número, nosotros siempre decimos, bueno, va gente que sabe bailar, que tiene ganas de cantar. Mira, yo me animo a cualquier show, cualquier espectáculo. Siempre está bueno porque es un día que, aparte de que van los niños, va la familia. Realmente es un festejo muy familiar y entonces está bueno que puedan sumarse. Lore, y estoy pensando a nivel personal, ¿no? Vos me decís que estuviste colaborando desde un comienzo, hoy sos la coordinadora. ¿Qué significa para vos? ¿Qué pasa adentro tuyo, digamos, en cuanto a emociones, sentimientos, de ver cómo ha progresado este comedor? Y yo creo, en realidad, mira, más allá de los sentimientos, que a veces uno, y me pasa siempre por ahí en estas fechas tan especiales, el de empezar la cabeza a trabajar, qué vamos a hacer, de dónde sacamos. Pero después, obviamente, para mí es una satisfacción. Yo siempre digo que esta es una manera de vivir que yo elegí desde mi persona, desde mi familia, porque, obviamente, esto también involucra al resto con lo que uno está. O sea, sea pareja, hijos, bueno, obviamente, yo no hubiese hecho todo esto si desde mi casa, o sea, si mis viejos no nos hubiesen enseñado. Yo soy la mayor de dos hermanos, entonces, bueno, esto ya viene desde antes. Pero, bueno, obviamente, para mí es una responsabilidad muy grande. No por lo que significa el trabajo en sí, sino por lo que espera el resto. Son un montón de chicos que saben y cuentan con lo que yo tengo y puedo hacer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para mí es una responsabilidad. Más de una vez he pensado en decir, bueno, basta, hasta acá llegué. Y al mismo tiempo, bueno, yo creo que en el momento que uno asume un compromiso y una responsabilidad tan grande como es esta, yo creo que cuando tenía 16 creí que se podía cambiar el mundo. Hoy por hoy pienso que, bueno, hay que aportar un granito y veremos qué pasa en el futuro. Bueno, hay que hacerlo y hay que ponerle el pecho, el cuerpo y estar presente. Pero bueno, para mí esto es una forma de vida. No sé si en algún momento podría dejar de estar en ilusiones. Y con las organizaciones que han estrechado lazos, con las instituciones estatales, con las personas que colaboran siempre, ¿cómo es esta relación? ¿Toman conciencia realmente del gran aporte que están haciendo? Mira, nosotros son pocas, por ahí, las organizaciones con las que uno logra entablar lazos con compromisos reales. Yo creo que la universidad es uno de los más fuertes y más sostenibles en el tiempo. Obviamente, si hablamos del Estado, es una cuestión que por ahí los periodos, los partidos políticos, hacen que nuestro trabajo se dificulte más. En realidad, en vez de apoyar esto, se dificulta. Vos siempre tenés trabajo. Primero porque, obviamente, nosotros todos tenemos nuestras ideologías políticas y por ahí entran en el bueno, no, pero fíjate que piensas así. Lo ideal sería que no pasara. Que el Estado fuera neutral y decir, bueno, se va a ayudar porque están haciendo bien su trabajo. Porque, obviamente, sostenerte en el tiempo durante 20 años no es porque hacen las cosas mal, sino la gente no iría, la gente no colaboraría. Pero, bueno, por ahí la mirada no es tan crítica, tan subjetiva como es del resto. Bueno, Lore, nos estamos quedando sin tiempo, pero reiteranos entonces la invitación y cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere vivir en este día 24 de agosto. Bueno, sobre todo es las ganas de hacer feliz, de compartir, porque eso creo que es un momento de compartir y ver en el otro la posibilidad de ayudar. Esto no es mucha ciencia. Realmente es la intención de hacer feliz a otro. Y sobre todo si son niños, obviamente, así que los esperamos. Al 24 se pueden acercar. El comedor está en Río de la Plata y Ruta 005, antes de entrar al Puente y las Malvinas. Pueden buscarnos por las redes sociales, pueden buscar mi número de teléfono. Figura en la página también del comedor. Así que nos pueden mandar un mensaje y sumarse a compartir este día que tiene que ser una fiesta. Seguramente que va a ser así. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. De esta manera, entonces, abriamos el espacio de Unirrio TV al comedor Ilusiones para invitarlos a cada uno de ustedes que nos están mirando del otro lado de la pantalla que puedan colaborar a través de un alimento, de un juguete o bien el trabajo solidario y voluntario para que estos niños y niñas puedan ser muy felices el próximo 24 de agosto. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más noticias. ¡Suscríbete al canal!